Robert Forster, quien fue nominada a un Oscar por Yacia Brown de Quentin Tarantino y apareció en más de 100 películas, perdió la vida este viernes a los 78 años en Los Ángeles, víctima de cáncer cerebral. Nació en Nueva York, el 13 de julio de 1941, actuó en musicales mientras asistía a Rochester, Madison University. Forster actuó en cintas como La Bestia Bajo el Asfalto, Hollywood Harry, The Banker y El Pacificador, entre otras. Su última participación fue en la cinta El Camino, una película de Ibericibad, que se estrenó este viernes por Netflix. Comenzó su carrera en Broadway en MRS. Daí a Salover antes de que John Huston lo presentara en Reflection Scene a Golden Day junto a Elizabeth Taylor y Marlon Brando. Forster le sobreviven sus hijos, Bobby, Elizabeth, Kathy y Megan, sus nietos, Tess, Liam, Jack y Olivia, y socia de mucho tiempo, Denise y Grayson.